Le va a pegar Quinterito, pierra zurda, viene Quintero, rebota la barrera de rebota, le va quedando en el área, sale primero para la marca, parada al cariño, y viene el rebote, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón! ¡De Colombia! Solamente tocadita Belaguilar a un rincón. Ya no hay tranquilidad, parece que hay exceso de confianza. Al burayqui, al centro, al burayqui, gol de Kubay, Mesaer, ¡gol! ¡Gol! ¡De Kubay! El capitán de campo, Mesaer, le pegó sin querer queriendo esa pelota en la pierna, y se le coló ese balón a David Ospina. El empate, Kubay tiene uno, Colombia tiene uno, tocadio. Sí, pero este es un castigo a la apatía que se había evidenciado en los últimos minutos del partido, le faltó más seriedad. Agreguele que uno de los problemas en este periodo complementario con Cardona es que transporta demasiado. Cardona, 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 pierna derecha, ¡el remate! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡De Colombia! Jamel Yosef, pita al juez central, viene Falcao, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Colombia! ¡Llórelo James Joseph! ¡Llórelo porque viene el tercero de Colombia! ¡El número 24 en la historia del Falcao García!